La aspirante por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, solicitó a la presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadej Zavala dar un manotazo de autoridad luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presuntamente infringiera la ley al nombrarla nuevamente en sus conferencias matutinas. La senadora del PAN aseguró que López Obrador ha estado emitiendo fake news en las que ella está involucrada, y a pesar de que en noviembre de 2022 lo demandó para exigir derecho de réplica en la mañanera y no se le concedió, el presidente sigue atacándola con falsedades. Nuevamente, a desacatar al INE, al mencionarme tres veces en la mañanera, lo tiene prohibido. El haber dado a conocer una encuesta que favorece a su partido el pasado miércoles, pues es algo indebido, y hoy el mencionarme valiendo la sondilla las medidas cautelares del INE, pues demuestran que hay una desesperación en presidencia de la República. El presidente insiste en fake news. Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero, y lo hizo público. Yo ayer le denuncié por esta situación. El presidente tiene acceso a esa información y no puede hacerla pública. Sigue difundiendo fake news y por otro lado, el delito que cometió él como autoridad, al tener acceso a información privilegiada que solo la tiene Hacienda, el SAT, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria. El haber dicho que la tuvo en sus manos y que la hizo pública, me parece que la fiscalía tendría que aceptar que hay una confesión clara del delito por el que le denuncié el día de ayer. En su visita a Hermosillo, la senadora se reunió con empresarios y ciudadanos en general, entre los que estuvieron militantes de los partidos que participan en el Frente Amplio por México. Confesó que buscar la candidatura a la presidencia de México no era su plan original, pero hasta hace un mes el mismo presidente López Obrador fue quien la alentó a enfrentarlo y luchar por un México mejor, luego de que la senadora solicitara derecho de réplica y AMLO se negara.